A ti emigrante que deja el hogar donde has nacido Hay que rendirte homenaje por tenerlo merecido Te va de la tierra madre soñando en ganar dinero Para que nada les falte a tus hijos, esposa y madre Que por ti piden así a los emigrantes Emigrante y buen obrero que con el templo de acero Hijo de la España mía Emigrante, emigrante y compañero Que deja tus oricielos para luchar en la vía Para ti con mi respeto mereces la admiración De todos los españoles, de todos los españoles Por tu bravura y tesón Emigrante, emigrante y buen obrero Que con el templo de acero Hijo de la España mía Emigrante, emigrante y compañero Que deja tus oricielos para luchar en la vía Para ti con mi respeto mereces la admiración De todos los españoles, de todos los españoles Por tu bravura y tesón No hay herida que más duela Que se ha de que separarte No hay herida que más duela De los hijos y de los padres De la esposa y de la tierra Para emigrar a otra parte